Ayuntamiento de Mérida reactiva la línea de emergencia, ahora línea mujer, el cual consiste en una aplicación en Android y iOS para que en caso de alguna agresión las mujeres en Mérida tengan atención inmediata por parte de elementos de seguridad. En su intervención, el presidente municipal Renan Barrera Concha mencionó que la aplicación es totalmente gratuita y segura. Creo que la gente conozca que hay esta aplicación segura, gratuita y que viene por supuesto a ser una herramienta de defensa y de confianza de las mujeres hacia la autoridad para poder actuar de manera responsable. El mandatario dijo que el Ayuntamiento de Mérida fue el primero en poder aprobar las nuevas reformas en materia de paridad de género, en el que Mérida siga siendo un referente de política pública municipal a favor de la mujer. Por cierto, recientemente el Ayuntamiento de Mérida fue, no sé si el primero, el primero en poder aprobar las nuevas reformas en materia de paridad de género y eso es algo muy importante. Había que, digamos, generar la tendencia para los demás municipios, pero hemos logrado serlo y que Mérida siga siendo un referente de política pública municipal a favor de la mujer. Desde luego hay muchos temas más. Informo para Eclipse TV, Cintia May. Eclipse, Televisión Digital.